¿Tobocán? Sí, por primera vez me tiré. ¿Y todo lo es? ¿Bajaste completo? Más o menos, fue... Fue como se pudo. A ver, dale, veámoslo. ¿Alguna vez ustedes tuvieron posibilidad de estar en un lugar con aguas termales? No, nunca. Bueno, yo les cuento. Es un agua que la van a encontrar caliente a 38 grados. ¿Se va hirviendo? No, bueno, hirviendo ya es así. ¿Qué? ¿Cómo va? ¿Toma mate? ¡Uy, despluta la grasa! ¡Mirá! ¡Luis! ¿Dónde está Luis? ¡Luis! ¡Acá en la pile! ¡Acá en la pile! ¡Acá en la pile! ¡Acá en la pile! ¡Necesito que ustedes vengan más adelante! ¡Que ustedes y la gente de allá atrás vengan para adelante! ¡Venga, no mordemos! ¡No mordemos, no comemos personas todavía! Un aplauso para nuestros compañeros, ¡vamos!, ¡Vamos!, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estoy muy bien! ¿Rojo o blanco? ¿Blanco o rojo? ¡Ninguno! Yo lo único que tengo miedo es salir afuera de las piletas La tenés que tener, tío, no va a pasar nada Bien, ahí Lo había intentado, bien, bien Muy bien, muy bien Mirá, tenés hinchada abajo Mirá, tenés hinchada allá ¿Ves? ¡Vámosle! Se tapó, se tapó el tobogán ¡Vá, vá, vá! ¡No te agarres! ¡No te agarres! ¡No te agarres! ¿Puedo lograr esto o puedo lograr todo? ¡Bien ahí papá, ven ahí, ven ahí! ¡Están hasta locos y patas! Un aplauso ¿Cantó ahí dirigiendo todo? ¿Cómo era el pasito de baile en la pileta? No, ahí era más o menos, ahí A mí lo que me gustó, cuando volvamos de la pausa, yo quiero que me pongas la imagen, Antonella se llama, ¿no? No, 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 no.